Hola, hoy les voy a hablar de cuál es mejor si el MCT como se le dice en inglés o el aceite de coco. MCT en español va al contrario, T-M-C-T-T-C-M, que quiere decir triglicéridos de cadena media. ¿Cuál es el mejor? ¿El MCT o ácidos grasos de cadena media o el aceite de coco virgen? La respuesta es depende con el propósito que se consuma, ya sea uno o el otro. Está comprobado científicamente que el aceite de coco tiene propiedades antimicrobianas, antibacterianas, por eso lo hace tan efectivo para tratar el famoso hongo de cándida y también para problemas en la piel. Por su alto contenido de ácido láurico, también es muy bueno para cocinar porque soporta temperaturas altas sin oxidarse. La mayoría de aceites están compuestos por ácidos grasos cortos, medianos o largos. El aceite de coco en su mayoría son medianos. El único que se comporta como ácido graso de cadena larga es el ácido láurico. Es el ácido láurico que le da ese color blanco en temperaturas un poco frías. El ácido láurico, por ser un triglicéridos de cadena larga, el cuerpo lo digiere muy lentamente. En resumen, el aceite de coco virgen es muy bueno para cocinar porque soporta temperaturas altas. Es muy bueno también para tratar la cándida. La cándida ayuda también con virus y problemas de la piel. Si no se tiene el aceite MST o triglicéridos de cadena media, no hay problema. El neurólogo y nutricionista estadounidense que escribió el libro Cerebro de Pan, dice que hay que tomar doble del aceite de coco virgen. Una cucharada del aceite MST equivale a dos cucharadas del aceite de coco. El MST, por otra parte, solo contiene ácidos grasos de cadena media. Esto quiere decir que el cuerpo los absorbe mucho más rápido porque no necesita bilis para digerirlo, sino que se va directamente al intestino. El cerebro le encanta ese tipo de grasa. También nos da un poco más de energía y nos da esa saciedad. Por eso es muy efectivo para bajar de peso. Es importante mencionar que hay que empezar con cantidades pequeñas si nunca se ha consumido aceite de coco. Porque si se consumen en cantidades grandes, puede provocar calambres, incomodidad en los intestinos o diarrea. O sea, llevo ocho años aproximadamente usando el aceite de coco. Lo uso para cocinar. También lo uso como loción y la piel me queda como nalgas de bebé. Suavecita. El MST lo uso para ponerlo en la leche dorada que me tomo. Si este video les pareció informativo y gustan apoyarme, suscríbanse, activen la campanita y déjenme un comentario. Hasta la próxima. Adiós.